Y en las últimas horas las autoridades capturaron a alias JR, cabecilla de disidencias de las FARC, quien operaba en los departamentos de Nariño y de Cauca. En el occidente de Bogotá las autoridades capturaron a alias JR, cabecilla de la subestructura Franco Benavides Delgaor 33 de las disidencias de las FARC. Es el encargado de una comisión en el municipio de Guapi, sin tener una relevancia importante en la estructura, pero sí en el accional criminal que vienen desarrollando. Allí se han presentado en el presente año diferentes afectaciones a la vida, informaciones dan cuenta de confrontaciones con el clan del Golfo, el ELN por el control de las rutas del narcotráfico. Este cabecilla con un historial criminal de más de 10 años tenía injerencia en los departamentos de Cauca y Nariño y lideraba secuestros, homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. No tenemos ninguna evidencia que estén delinquiendo en forma organizada en la ciudad de Bogotá para realizar actividades criminales ni que esa fuera la intención en la capital de la república. Siendo el autor principal de más de 25 homicidios ocurridos durante este año, alias JR deberá responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y porte de armas de fuego y explosivos. En las próximas horas será judicializado.